Bueno, ya te digo, desde 2019 no ha habido ningún derbi aquí en el Fernando Martín y bueno, está bien, mola. Cuando entras en la semana de preparación del partido ya vas sintiendo un poco, nadie te viene a meter presión, pero vas sintiendo un poco la importancia del partido. Y ya te digo, creo que tenemos un equipo de gente a la que le gusta jugar estos partidos, que está acostumbrada y le gusta jugar este tipo de encuentros de presión, de tensión, de dureza de partido, de partido en el barro. Entonces, bueno, creo que va a ser un buen día. Bueno, yo lo que imagino siempre es positivo. Entonces al final imagino un partido sólido nuestro, un partido en el que nos ceñamos al plan de partido, un partido en el que seamos duros en defensa, en el que no les dejemos aprovechar sus máximos focos de ataque, un partido en el que estemos sueltos en ataque, desde luego es lo que estamos trabajando durante toda la semana para poder cumplir en el partido. Pues bueno, Hadim ya va mejor, lógicamente le falta un pelín todavía después de estar tanto tiempo parado, pero creo que nos da un nuevo abanico de posibilidades tanto atrás como adelante. Puede abrir mucho más el campo adelante, va bien arriba, atrás defiende bien el pick and roll, tiene brazos larguísimos, rebotea bien. Ya te digo, nos da un plus más creo que en los dos lados de la pista y vamos, es de agradecer cien por cien.